... Habrán escuchado a estas alturas que el presidente del gobierno este fin de semana ha pedido perdón a las víctimas de la aplicación, de las consecuencias de la aplicación de su ley del solo sí es sí. Y la primera pregunta que nos planteamos esta noche es si se puede interpretar de una manera tan categórica que el presidente del gobierno efectivamente ha pedido perdón seis meses después por primera vez de las consecuencias de esa ley de su gobierno. Bien, para poder responder a esa pregunta, es decir, si realmente se puede interpretar sin lugar a duda que Sánchez pide perdón, hay que acudir a la fuente, es decir, hay que acudir a la entrevista que el presidente del gobierno ha concedido al grupo vocento. Este es el momento. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por lo tanto, yo pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa. Bien, lo han visto como yo, es cierto que pronuncia y hasta en dos ocasiones eso de pido perdón a las víctimas. De manera que sí, que se puede concluir que lo hace. Pero también lo es, también es cierto, que la respuesta del presidente, también lo han visto como yo, comienza con un, hasta cierto punto, inquietante, si hay que pedir perdón. De manera que, de su respuesta, de esa misma respuesta, también cabe interpretar y hacerlo con el mismo grado de certeza que el presidente del gobierno todavía se pregunta hoy si hay que pedir perdón a las víctimas, después de más de un millar de agresores sexuales beneficiados por esa ley y más de un centenar que ya están en la calle. Pero más allá de esa cuestión del perdón, que en ninguno de los dos casos viene acompañado, por cierto, de una asunción de responsabilidades políticas, vamos a fijarnos también en la segunda parte de esa respuesta del presidente en esa entrevista con el grupo Vocento. Cuando dice, comillas, vamos a poner una solución encima de la mesa. Vamos a poner, tiempo futuro, una solución seis meses después de las primeras rebajas de condena. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué va a votar su gobierno a esa propuesta de solución? Y la respuesta es que, de entrada, su gobierno, parte de su gobierno, se negó siquiera a que se planteara esa solución de la que ahora habla Pedro Sánchez. Es más, hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz votó en contra de tramitar la reforma que llegará el jueves al Congreso de los Diputados. Así que, la mesa de la que habla el presidente del gobierno, en la que dice que se va a poner la solución, no es precisamente la mesa del Consejo de Ministros. Gracias.